muy buena gente bienvenidos a black desert online gente estamos acá en un nuevo capítulo gente para nuevo capítulo sin nuevo capítulo y vamos a le vengo a explicar por qué están regalando black desert gente bueno están regalando entre comillas no están dando el juego por dos semanas gratis y si ustedes cumplen el requisito que van a pedir ahora que yo le voy a explicar ahora cumplen el requisito les van a dar el juego se me entiende le van a regalar el juego que básicamente el único requisito que tienen es llegar en menos de dos semanas o gratis de dos semanas y llega a nivel 50 en el nivel 50 por lo que estuve leyendo medio raro es que se deberá alcanzar el nivel 50 dentro de las dos semanas siguientes después de canjear el cupón para recibir el pase permanente o sea usted tiene dos semanas para subir a nivel 50 y puede canje o sea caja en el código tienen dos semanas para poder subir a nivel 50 y le van a dar el juego gratis gente se me tiene que también dice acá que dice se deberá alcanzar nivel no tomará alrededor de un día para que tus pases de juego sea permanente después de alcanzar el nivel 50 bueno gente black de sergio en gente es un juego mm o rpg es un juego online obviamente y de mundo abierto no yo estoy jugando mucho tiempo estuve me gustó mucho juego estuve revisando mucho el juego y voy a sacar supongo que voy a sacar guías del juego no porque hay muchas guías en youtube creo pero algunas no lo entendí muy bien algunos lo que no lo explican o no lo explica directamente para los novatos no porque no tiene tiene una cantidad exagerada de cosas el black de ser gente que no 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 se preocupen porque es mucho lo que tiene no se abrumen no traten de entenderlo todo a la primera gente porque bueno si se interesan en el juego no traten de entenderlo toda la primera gente yo les recomiendo eso porque se van a abrumar y como que tiene muchas cosas no y van a pensar que es muy complejo el juego y en realidad no lo es es muy fácil pero bueno que tiene muchas cosas muchos formatos de juego es un rpg justamente es un juego de rol que tiene bueno donde cosa gente bueno básicamente lo voy a dejar acá en la descripción el link que es de black desert para que ustedes vayan y entren a los juegos le va a mandar una página parecida a esta no a ver acá un link este vete en este link lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan crear su cuenta en red fox ven en black desert online en red fox se llama la play red fox se llama la compañía no sé cómo se llamará el crea donde están los servidores en línea y que ponen crear cuenta se van a crear una cuenta correo electrónico el nombre de tu cuenta o sea tu nick y la contraseña gente acá tienen mi nick ve que algo usted ve en mi cuenta el nombre de mi cuenta y el correo electrónico y lo que no soy un robot enviar le van a mandar un correo le van a mandar un correo y van a poner confirmar confirmar cuenta no y ya una vez que esté confirmada la cuenta que va a ser algo parecido a esto le va a saltar con este color más o menos cosas pueden cerrar esto directamente volver a la página anterior sería ésta no está está así pueden ingresar directamente ya no pueden crear cuenta pueden ingresar y poner su cuenta su correo sobre esas cosas no ponen acá su nick acabe como yo el correo en la contraseña y bueno iniciar sesión no una vez que inicia sesión van a tratar así puede llegar a mi cuenta vayan a ir a mi cuenta y van a poner descargar acá ponen el juego descargar que le vamos a dar una página como esta yo tengo problemas con este con esto no me deja entrar al juego no sé por qué no me deja descargarlo este no este me deja descargar un torrent para descargar directamente el juego pueden descargarlo directamente por torrent esto va a descargar un launcher gente que es para abrir el juego con el que yo voy a abrir ahora y y básicamente yo creo más fácil no porque directamente lo abrís al launcher y empieza a descargar el juego no directamente del launcher del juego no acá tiene los requisitos también gente del de la pc que necesitan para jugar así que bueno les recomiendo que los vean por si tienen la pc medio viejita y bueno fíjense si lo quieren no pero igual está gratis gente y les recomiendo bueno bueno vamos a descargar el cliente no estará en el cliente creo que no sé si es antes o después de cambiar el código no pero bueno creo que es creo que después gente ustedes van a esto no lo asaltaron mis compras no le va a saltar esto por ejemplo tienen que cambiar el código primero en la descripción también deja el el link de la página donde tienen que poner el código también voy a dejar el código abajo gente que es éste archive 50 levels y h eb 50 le tratan de copiarlo exactamente igual porque tiene un nombre medio raro ven h eb 50 levels el que te contó con minúscula de tu mayúscula ven y si no ponen exactamente el código igual creo que no lo va a dejar cambiar ponen acá el palomiano esto y ponen canjear a mí me saldrá que yo ya tengo este número de tarjeta de regalo ya fue utilizado ven no me va a dejar porque ya lo tengo utilizado pero usted le va a decir que ya tienen confirmado no y bueno actualizan su página y le va a saltar esto de mis compras descargar juego ver y eso y ahí vamos a lo que hicimos recién ponen descargar clientes dejará no sé por qué con este navegador es la ópera no me deja descargarlo pero yo lo hablo con otro navegador por ejemplo este ven y me deja descargarlo ver me deja descargarlo no sé por qué y pueden guardar el launcher y guardar el launcher en bastante donde lo guardan ustedes y ahora ahora vamos a abrir dejar el noche y lo abren al juego es muy fácil gente muy fácil y lo pueden conseguir muy fácil el juego y si les gusta vamos a poder los invito a que jugamos todos juntos básicamente no porque tiene muchas cosas para hacer en un grupo algunas no tanto pero algunas son para hacer en grupo como jefes mundiales y esas cosas y les recomiendo no aparte del gremio que yo justamente me cree un gremio hace poco y están todos invitados obviamente si quieren entrar a mi gremio hacemos misiones en gt gremio y esas cosas no bien aparte podemos jugar un poco en pp esa boludeza el típico de gremio no y demás creo que eso es todo no es lo único que hace falta cualquiera en los comentarios y yo les responderé ahí también en la descripción dejaré mi disco por si no veo el comentario y puede entrar a mi disco y mandar un mensaje al disco que básicamente siempre lo tengo abierto y pueden básicamente mandar mensaje por ahí no y nada esto no es parte de steam me parece así que bueno no se puede vincular a steam creo porque bueno yo tengo mi black desert en steam pero lo mismo gente son servidores mundiales servidores sudamericanos que justamente no nos va a permitir cosa no permite jugar todos juntos básicamente no ya después cuando tenemos adentro el juego nos comunicamos por steam y yo los busco y no es tan difícil buscarlos y ya nos vemos ahí adentro si quieren para que como todo junto no bueno ya saben dejo en la descripción para entrar en la cuenta acá en la descripción en la descripción dejo el link digamos el link de la página de black desert ustedes pueden crear cuenta le van a pedir que confirme la cuenta después poner ingresar cuenta con el mismo link pueden ingresar en cuenta después pueden usar código con el link que dejó abajo de ese link del de ingresar cuenta dejó para ingresar el código y ponen el código que está justamente abajo de ese link gente se me tiene espero que sí bueno ahora una vez descargado del launcher cuando ponen descargar y descargar el launcher descargar yo explica con este yo no sé cómo será este funcionará este yo creo que es funcionar algo igual no directamente descarga el juego no pero cuando yo descargo voy a explicar con él con el launcher este no vamos a explicarlo bueno acá por ejemplo yo tengo el juego ven el launcher es un punto xb es un launcher confirmar si lo confirmamos empezamos empezamos a abrir el juego básicamente iba en el pp tenemos el código en nuestro correo no va a pedir y la contraseña no porque no soy la que pusimos no yo voy a poner mi contraseña y podemos recordar correo pero aunque no sé por qué pero no lo recuerda nunca a mí entonces básicamente como ya básicamente como ponerlo siempre cada vez que dentro no y ahí está bien ingresa el juego está todo por cierto ustedes lo van a tener seguro en en brasilero en portugués digamos después de subir un vídeo explicando cómo pasarlo español pero ustedes sigan mis pasos y básicamente es lo mismo no lo subiré un vídeo subiendo cómo pasar a español si no lo buscan en youtube tranquilamente o si no esperan salió yo lo suba y no pasa nada podemos iniciar y entramos al juego gente bueno usted la usted le va a descargar toda la movida usted tiene que esperar ahí que se le descargue el juego los parches y todas esas cosas no pesa 35 40 gb como mucho pesará no pesa tanto el juego ahí estamos entrando gente per arvis es el juego el creador red so games este estos son los servidores brasileros son de brasil los brasileños pues están en portugués el el juego y hay muchos juegos hay muchos 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 brasileros jugando básicamente no podemos comenzar gente no va a pedir crear segunda contraseña ven a mí me salta en español pero ustedes seguro lo va a saltar en en ninguna en portugués y acá por una contraseña yo que se pongan alguna contraseña no le va a pedir que le pongas dos veces voy a poner 1 2 3 4 5 fíjense que los números están mal puesto y 6 están mal puestos así que tengan en cuenta ponemos 1 2 3 4 5 6 yo después lo resistió a esto para que no quede igual bueno hay que ponerlo dos veces ese nombre nombre el nombre el segundo contraseña siempre acuérdense gente eso es anótenlo por las dudas pero creo que después no se lo piden más después acá el nombre de la familia este no es su nombre del personaje este es el nombre de la familia gente todos los todos los personajes suyos que creen va a ser de familia y acá ponemos por ejemplo cae el ghost tv no usted ve yo pongo mi familia no podemos confirmar este va a ser mi nombre de personaje acá tenemos los servidores gente tenemos servidores tres servidores de temporadas y tres servidores comunes no les recomiendo entrar en olvia o un servidor de temporada depende de lo que se quieran ser yo les recomiendo de temporada que tiene muchas cosas de temporada cosas de cositas nuevas y muy fácil de aprender el juego no vamos a entrar nosotros en un servidor temporada ya nos piden perdido un servidor veces son uno cuando yo entre el juego le guste me dicen estoy en sesión uno y voy me meto a sesión uno no el sesión a la gente es para pp así que no les recomiendo que entre nadie bueno acá podemos puedes crear un personaje de temporada podemos crear personajes y creemos personajes acá tenemos muchas cosas no voy a entrar en detalle que elegir gente acaban van a ir leyendo ven acá tenemos un guerrero y acá tenemos una pequeña descripción acá abajo de lo que es el guerrero el arma principal y el arma despertar que son varias mecánicas del juego que usted van a empezar con el arma principal y hay varias jugadas varios personajes por ejemplo el guerrero no hay sección de modo no hay versión mujer de guerrero solamente no se puede elegir como hombre pero hay como ranger creo que es como la versión mujer del guerrero sería no no esté como la versión musa o sea a ver por ejemplo acá tenemos el striker ve que es como uno que va como a piña no a puños a lo loco no a la cosa no pero la versión mujer es la la mystic puede ser que la versión mujer digamos desde el striker bueno otra si ve es como la versión mujer del striker ve son son diferentes se tienen diferentes algunas veces tienen diferentes habilidades algunas si tienen diferentes armas del despertar que es otra cosa pero bueno este ya dependiendo lo que el personaje quieran elegir el origen usted igual el que quieran yo por ejemplo mi personaje principal es un ninja este ven justamente con la misma armadura tengo que guapo y bueno yo que se crean un personaje con esto no yo voy a creerme por ejemplo una guardiana que la verdad está bastante guapa quiero crearme una guardiana como el personaje esto no va a ser mi cuenta principal obviamente gente pero bueno podemos crear personajes y acá elige más o menos acá ponemos experiencia ponemos tiempo ponemos acción del personaje yo le recomiendo que no toque nada de todo poner 7 esto básicamente es para él para el tema de amistad con los npc porque ya digo que es muy complejo el tema este tiene muchas cosas en el juego esto no es recomiendo a ustedes cualquiera que le guste bastante guapo y el hijo ese no no va a cambiar en nada el juego así que no les recomiendo ver mucho eso no acá estilo de cabello ponen puede elegir montón de cosas no el personaje la cara pueden cambiar usted lo que quieran tiene es muy amplio el tema de la configuración también del personaje pueden cambiar muchas cosas pero yo le recomiendo acá busquen álbum de belleza ponen yo que sé ranking de descarga de acá le ponemos de la guardiana y acá pueden elegir ven varios predeterminados que crearon la gente no yo por ejemplo voy a agarrar esta que me gustó bastante la verdad está bastante guapa no sé si me gustó me gustó vamos a agarrar este aplicar sí y ponemos acá x cerramos ven y acá no me gustó no me gustó no me gustó alguna belleza ponemos ranking de descarga de vuelta y ponemos esta que tiene cambio de diferentes ojos a ver si a ver qué tal está miren qué guapa esta me gustó esta me gustó más chiquitita parece no más chiquitita parece bueno ponemos acá el nombre del personaje ahora sí este es el nombre del personaje ponemos que yo que sé la guardiana como se pone guerrera no a ver curo curo gente que siempre no sé si entenderá y acá ponen personaje de temporada no porque esto va a ser para el servidor de temporada no si no quieren que sea o sea pueden crear un solo personaje de temporada gente así que solamente ponen este de temporada y ponen crear personaje de temporada no aunque dice el personaje normal pero de temporada no porque está marcado entre temporada que el personaje si el nombre ya está en un uso bueno no me deja curo ghost le pone ghost crea el personaje si el nombre es tan uso a la mierda que bien no que bien no gente hay tamo y tamo meritarina le bus de gente bueno acaba como pueden ver vamos a empezar con la nada porque ya obviamente presentaban en el personaje con todo chetado pero bueno no chetado tiene una esquina gente básicamente éste a siempre a nuestro personaje no igual vamos a entrar a cuesta que vamos a entrar en el servidor de temporada gente pueden entrar un servidor común con tu personaje de temporada pero no con un personaje normal no puede entrar a un servidor de temporada se me entiende confiar el efecto de vibración de pantalla como la topo en siguiente nomás siguiente este efecto esto dependiendo de la como quieren que lo vea yo voy a poner este que me gusta más el rastro de autorruta serían gente o para ponerlo automáticamente que camine gente podemos en alto nomás siguiente he completado listo bueno acá depende como ustedes pongan entran y vamos a entrar el juego ok me parece que está entrando ya me parece que ya está entrando para lo suyo tanto un poquito gente de veces porque estoy grabando no sé pero bueno es un mundo abierto a gente así que hay mucha gente y jugando y todo eso y ahora de haber mucha gente más porque bueno justamente está en gratis y hay mucha gente eso es lo bueno gente que luego es mucha mucha people ahí caminando por todos lados no ok no entro más ahí vamos gente cancelé un poquito el vídeo y lo que sea no bueno acá creemos nuestro personaje y aparece ahí aparece acá el ghost tv como como mi nombre de familia y mary bueno estos son buenos estos son de los personajes no primero es estar la misión bueno comienzo de la aventura perfecto y como comenzamos gente no ahí pueden estar leyendo nadie que le explica un poquito en movimiento y como pelea me está bastante guapo es muy guapo que los gráficos son bastante bien no administrador de exploración nunca le he dado yo creo que no bueno el mundo es un mundo abierto gente como pueden ver muy grande muy grande gente muy grande y el mundo abierto así que pueden ver gente y claro que no hay agenda muy mucha gente buena de temporada no hay un loco ven ese es un jugador ve en mi lucifer muerte y un bajo en así que el nombre de en color negro que algo este es nombre de la familia y el nombre en color verde o medio amarillento medio verde no sé qué será es el nombre de tu personaje gente básicamente no puede entre varios personajes obviamente lo cual es muy recomendable después les explicaré por qué pero bueno así como crean su personaje gente ven miren qué guapa mi guardiana que miren qué guapa que está pero bueno ese y así es como pueden conseguirlo gente ya saben después me mandan me mandan un mensaje por disco ahora acá en la descripción lo dejo o por youtube gente me dejan en la descripción y podremos jugar no y acá básicamente subir de nivel es muy rápido sobre el nivel siguen ustedes las misiones de juego y después o con subir un un capítulo un vídeo subiendo cómo subimos de nivel no gente que les parece así que bueno vamos dejando por acá espero gente que les haya gustado si os ha decidido un buen me gusta si no te han suscrito suscríbanse cualquiera en los comentarios si no entendieron algo y nos estaremos viendo en el próximo capítulo gente miren qué guapa mi guardiana así que nada gente nos estamos viendo en el próximo capítulo hasta luego chau web ¡Suscríbete al canal!